Hola a todos. Hoy les voy a contar una historia fascinante que seguramente les dejará boquiabiertos. Alguna vez se han preguntado por qué hay tantos mitos y creencias extrañas que la gente acepta sin cuestionar. Bueno, todo se reduce a una simple mecánica, la repetición. ¿Han oído hablar de la famosa frase, repite una mentira lo suficiente y se convertirá en verdad? Pues eso es exactamente lo que sucede en muchos casos. Uno de esos mitos que ha perdurado a lo largo de la historia es el de Cleopatra bañándose en leche de burro. Sí, lo has oído bien. La imagen de esta legendaria reina sumergiéndose en una bañera llena de leche de burro ha sido un símbolo de lujo y belleza durante siglos. Pero aquí viene la verdad impactante. Nunca hubo la menor evidencia de ello. Imagina a Cleopatra, la reina de Egipto, envuelta en una nube de misterio, rodeada de aceites y ungüentos exóticos. Egipto era un lugar donde el jabón era un completo desconocido, por lo que las personas confiaban en otros métodos para cuidar su piel y mantenerse frescas. Los sacerdotes, considerados guardianes de los secretos divinos, eran los únicos que sabían cómo preparar los aceites y ungüentos perfumados. Se creía que estas recetas eran transmitidas por el dios Thoth mismo. Imagina la importancia que tenía el cuidado de la piel en ese entonces. Los baños egipcios eran todo un ritual, una experiencia única. Jóvenes doncellas y la familia del faraón se arrodillaban en esteras mientras las esclavas vertían sobre sus cabezas agua perfumada con mirra, azafrán o canela. La piel se cubría con aceites que la protegían de la sequedad y el implacable calor del clima. Y no podía faltar el toque final, ramilletes de flores que perfumaban el aire y simbolizaban la frescura y la belleza. Pero aquí viene la sorpresa. En Egipto, todas las clases sociales practicaban este ritual del baño. Incluso los menos adinerados tenían sus propios métodos para humedecer su piel con aceite de ricino mezclado con menta y orégano. La belleza y el cuidado de la piel eran fundamentales en la vida egipcia. Así que amigos, la próxima vez que escuchen el mito de Cleopatra y su baño en leche de burro, recuerden que la verdad es aún más asombrosa y reveladora. Si les ha gustado esta historia tanto como a mí, no olviden suscribirse, comentar y dar like para más contenido fascinante. Hasta la próxima aventura histórica.